Padre Todopoderoso Creador del Cielo y Tierra Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y Tierra En Jesucristo creo En Jesucristo creo En Jesucristo creo En Jesucristo creo Su Único Hijo Nuestro Señor Fue Concedido En Jesucristo 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 de Dios Desde allí ha de venir a buscar quitos y muertos Desde allí ha de venir a buscar quitos y muertos Y hoy en el Espíritu Santo Santa Iglesia Católica La comunión de los santos y el perdón de los pecados Y la subvención de la carne y la vida perdurada Amén 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 Gracias por ver el video.